Sí, yo creo que cuando el objetivo es venir y tratar de entrenar y mejorar más allá, como decís vos, del resultado final y cuando se genera un lindo grupo, que es lo que decimos siempre, eso es fundamental para que las chicas se sientan motivadas para seguir viniendo y para que tomen el compromiso de seguir y entrenar y cada día estar mejor para poder presentarnos en Bahía y mostrar lo que estamos haciendo en la semana. Es complicado con adolescentes, pero bueno, por suerte la estamos llevando bastante bien y bueno, como te digo, el grupo es muy lindo y están muy comprometidas, así que se me hace mucho más fácil. Para mí la base de cualquier deporte está en los más chiquititos, que es en la escuelita, por eso surgió la idea con el club en conjunto con la comisión y bueno, la verdad que siempre estuvieron apoyando la actividad y por suerte contamos con Maylen para dar esta escuelita de boli, como decís vos. Y bueno, sí, la verdad que sirvió y de mucho, todavía no está bien consolidada la escuelita, son 10, 12 enanas más o menos que están viniendo, pero bueno, de a poco va a ir creciendo y creo que es la base para después seguir proyectando en años siguientes. ¿Qué bonanza es hacer en líneas generales, sacando copa de oro, copa de plata, sino lo que ve el entrenador, lo que ve el profe en el día a día, que es ahí donde está el gran progreso? Yo creo que algo tiene que ver con lo que decías vos, de cómo ellos, bueno, ya hablar acá con vos, digamos ya esta madurez que adquieren no solamente como persona, sino como jugador, es lo que buscamos, ¿no? De que más allá del compromiso, responsabilidad, que sean buenos compañeros, eso es lo que me llama más la atención y lo que más busco y lo que más feliz me hace. Así que más allá de los resultados, creo que hoy tener a un montón de chicos jugando al boli acá en el club es buenísimo para el pueblo, es buenísimo para ellos y bueno, para mí que me encanta el deporte más todavía. Así que mi balance es súper positivo y bueno, iré acá a plantearse a ver qué pasa el año que viene, que siempre sumar más, pero bueno, hay que sentarse tranquilos y ver cómo lo diagramamos. Un año histórico, ¿no? Porque de alguna manera se recupera la categoría de masculino y por el otro lado, Automoto ingresa por primera vez con cinco categorías a la Asociación Bahiense, que no es un detalle menor para dejarlo pasar. Exactamente, sí, como decís vos, bueno, también se incorporó Cintia, que bueno, estuviste charlando recién con ella, por suerte también porque uno no puede abarcar todo, así que está bueno que seamos varios y bueno, el masculino también nos dejó muy bien representados en Bahía y cinco categorías, no sé si alguna vez se han presentado, pero bueno, más allá de la cantidad es por las ganas que tienen los chicos, ¿viste? Y obviamente el acompañamiento de los padres, yo lo planteé a principio de año y si no están ellos apoyando es imposible, porque imaginate que tenemos que viajar a Bahía constantemente y bueno, muchas veces se hace cuesta arriba, pero por suerte están siempre para acompañar, así que las dos categorías del Sub-12 también sumó mucho, tenemos casi 30 nenas de Sub-12 y bueno, y están firmes, no se bajó ninguna, así que esperemos que el año que viene sigamos así. Bueno, y se ha consolidado una dupla de trabajo de Sofía con Mailen, que se han hecho fuerte en el transcurso de todo este camino, eso tampoco es un detalle menor para dejarlo pasar, porque realmente es difícil a veces la convivencia en el trabajo, en lo cotidiano, en esto que decíamos, con el manejo de adolescentes, evidentemente ustedes hablan el mismo idioma, ¿no? Y eso está muy bueno. Mailen, bueno, la verdad que fue para mí, ella, yo soy la cara visible porque de alguna manera siempre esquiva las cámaras, pero bueno, Mailen, la verdad que fue de oro en todo lo que es los dos años que se incorporó, nos complementamos demasiado, por eso también nos llevamos muy bien, ella va por un lado, yo por el otro, pero como decís vos, los ideales y la personalidad de las dos va a apuntar a lo mismo, a tratar de inculcarle los valores a las chicas, digamos, coincidimos de muchas cosas y eso es lo bueno y por eso se hace tan fácil trabajar. Así que nada, para ella un agradecimiento especial porque si no, no sería posible, digamos, todo lo que se logra, porque como te dije antes, solo no se puede hacer nada. Sofi, ¿ahora se baja Persianas hasta el 2020? Y la idea, bueno, ahora justo el gimnasio está ocupado, así que vamos a tratar de, si se puede, utilizar algunos días el gimnasio municipal, como para no cortar del todo la actividad, pero bueno, ahora ya no hay un objetivo, digamos, de entrenamiento porque ya la liga ya no se juega más, se empieza en marzo del año que viene, pero bueno, no me gustaría cortar del todo, así que vamos a ver si podemos hacer algunos partidos y demás, pero el entrenamiento en sí ya no se da más. Gracias.